¡Largaron el premio Alma de Acero! Salen en lucha los competidores, tratan de hacer la volantilidad por el centro de la pista, el número 8 estirado, cuerpo de ventaja sobre el 7, viene ganando el terreno abierto el 4, en la cuarta ubicación lo viene haciendo por dentro el 3. Este viene presa yendo el número 2, más abierto gana el terreno el 5, desde el fondo el 1 viene cerrando la marcha el 6. Los competidores van en busca de la señal de marcatoria de los 1.600 metros, no hay variantes, por dentro el 8 enseña el camino, dos cuerpos de ventaja sobre el competidor, número 3 en la tercera ubicación se viene quedando por dentro el 7, más atrás gana el terreno desde el fondo el 4. Este viene presa yendo el número 2, al pescueso abierto lo viene haciendo el 5, por dentro el 1 continúa cerrando la marcha el 6. Los competidores se enfrentan la señal de la indicatoria de los 1.300 metros. No hay variantes por dentro, el 8 marca el camino, dos cuerpos de ventaja sobre el competidor número 3 en la tercera ubicación, gana el terreno abierto el 4, cuarto por dentro el 7, más atrás el 5, este viene presa yendo el 2. A cuerpo escaso por dentro el 1 y continúa cerrando la marcha el 6. Los competidores, en mitad de codo pasaron los 1.000 metros, no hay variantes siempre con el 8 en la abrantera en su busca, ganan terreno por el centro de la pista el 3, más abierto lo viene haciendo el 4. Más abierto aún viene ganando terreno el número 5, y por el lado interior de la pista viene presa yendo el número 7, más atrás lo viene haciendo el 2. El 8, enfrentan la señal de marcatoria de los 600 metros, ya prestan a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen estos citantes siempre como puntero, el 8 marca el camino, se busca por dentro el 3, más atrás viene ganando el 3 en el 4, por el centro de la pista el 2 y por dentro el 7. En larga carga lo viene haciendo el 5, y más abierto viene atropellando el competidor número 6. Descuentan los últimos 350 metros para el disco, por dentro el 8 enseña el camino, se busca abierto el 2, en larga carga por el centro de la pista el 6, más atrás viene atropellando el número 1, descuentan los competidores los últimos 150 metros para el disco, por dentro el 8 en la plantilla, dos cuerpos de ventaja sobre el 6, el 2, muy abierto viene corriendo el número 1, último 50 metros para el disco, fácil de avanguar el 8, pocos metros para el disco, se impone el 8, clara ventaja la segunda ubicación, por dentro el 2, más atrás el 1, te precede al 6, y cruzaron el disco.